Durante agosto del 2020, la Red Sismológica Nacional detectó 335 sismos. Esta cantidad aumentó en comparación con los 304 eventos localizados en julio. La población reportó haber sentido 16 sismos, cantidad que también disminuyó con respecto a julio, cuando se percibieron 27 eventos. Durante el mes, los focos de más alta sismicidad se detectaron en varios puntos, entre ellos, frente a las costas de Jacó y frente a las costas de Dominical, y en la zona fronteriza entre Costa Rica y Panamá, cerca de la península de Burica. El sismo sentido de mayor magnitud durante agosto y el más destacado ocurrió el día 24, con epicentro 12 kilómetros al suroeste de Jacó, en Garavito, y a una profundidad de 24 kilómetros, que se sintió en buena parte de la región brunca. Además, en el sector limítrofe, en territorio panameño y cerca de la península de Burica, se registraron 39 eventos con profundidades entre los 6 y 39 kilómetros, y con magnitudes entre 2.7 y 4.2 grados. Gracias. 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 Gracias.